Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Dónde están los chicos de los hinchas de Oca? ¿Dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de Oca? 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 Vamos, vamos, vamos Acá están diciendo que hay más hincha de filas que de boca Yo creo que hay más hincha de boca que de ríos Yo quiero escuchar esta boca y de todos los chicos hincha de ríos Quiero escuchar esta boca y de los chicos hincha de boca ¡Voy a ti! ¡Eso voy! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti y intenta cantar con la sangre de mi sueño! Te amas una amargura que tu ausencia me causó Adiós y te voy a dar un ejemplo de perdón Una cómula en tu mente en mi pecho se ha tirado Los testigos con el coro me puse a tu corazón Solo quiero que algún día te recuerde como yo Si conmigo te daré la carta no me digas aún te quiero Porque entonces mi vida va diciendo tu presión Sigue, 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 sigue Bailando, 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 bailando Esto es música sin corte Y que baila, y que no es de ese Quedan de la mano todos los chicos solteros esta noche vamos Quedan de la mano todas las chicas solteros esta noche vamos Y ahora todos los pasados donde están vamos Baila, 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 baila Y nosotros nos vamos yendo, gracias por escucharnos Gracias por estar Gracias por bailar Gracias su grito faría ¡Vamos y baila, 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 baila El señor de Marilín bendiga a todos sus hogares Gracias por desplazarnos Gracias por bailar un rapido con vosotros Gracias ¡Otra bendita de mí! ¡La Última, baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 baila Santiago! Gracias por bailar Gracias por escucharnos ¡Otra bendita de mí! Vamos a cantarles una canción Una canción para todos los amantes que están presentes Y para todas las amantes ¡Otra bendita de mí! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Chao Santiago! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! Y le cantamos a los enamorados Un rockín y nos vamos ¡Gracias! ¡Chao! ¿Por qué no le cuentas, mi amor? ¡Por qué no le cuentas! ¿Por qué no le cuentas Cuando están contigo Que yo soy tu amante? ¿Por qué no le dicen Que a su otro año Comenzaste a amar en él? ¿Por qué no le cuentas Que soy mi cama Una noche riega Tu pelo devuelto Dime la verdad Dime la verdad ¿Por qué no le enfrentas? Dime que no quieres vivir más Por él No piensas caída Y si te preguntan Y si te preguntan ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no le cuentas? 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 Que yo fui